Si has entrado a este video de seguro sabes manejar un smartphone, y es posible que también le saques el máximo provecho a sus funciones, sin embargo es normal que de vez en cuando pasemos por alto alguna que otra, o que lo usemos incorrectamente, y eso puede perjudicar la vida útil de tu equipo. Hola que tal, soy Leo, y en esta ocasión hablaremos de 5 errores que cometes al usar tu smartphone, así que comencemos. Antes de iniciar, como siempre me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal. De paso, activa la campana de notificaciones, de esa forma me ayudarías muchísimo. Si eres de esas personas que considera que es mejor agotar toda la batería antes de cargar el teléfono, déjame decirte que le estás haciendo un daño sumamente grave a tu pocket. Y es que este es uno de los errores más comunes que cometen los usuarios que no tienen mucho conocimiento de baterías. Vale, tampoco es que yo sea un experto en el tema, pero tienes que dejar de hacerlo, ya que si esto se hace una costumbre podrías acortar rápidamente la vida útil de tu equipo. Y es que por debajo del 15% de carga, las baterías llegan a tener un nivel de estrés mayor, una presión más alta. Por lo que lo más recomendable es conectar el cargador cuando el porcentaje de batería esté aproximadamente entre el 15 y 20%. Pero vamos, tampoco pasa nada si un día se te descarga el teléfono, pero evita que se haga una costumbre. Una de las causas más comunes por las que un móvil se rompe son los puertos, ya que estas conexiones son externas y a la vez están desprotegidas y expuestas, a no ser que uses una carcasa más dura que su corazón. O un Nokia. Por lo que un vistazo rápido al puerto para audífonos o al puerto de carga será suficiente para saber qué tan sucio está. Así que te aconsejo limpiar estas conexiones de vez en cuando. De esta forma evitarás posibles cortocircuitos o aflojamientos al conectar el cargador. Otra falla que solemos cometer con nuestros teléfonos es no mantenerlos actualizados. Pensar que tu smartphone va bien y que actualizarlo hará que funcione peor, sencillamente es un error. Aunque hay excepciones. Xiaomi, MIUI, Redmi Note 9. Sin embargo, en el 90% de los casos, las actualizaciones resuelven problemas específicos y actualizan los parches de seguridad, por lo que en líneas generales mejoran la experiencia del usuario. Así que si tienes actualizaciones pendientes, descárgalas e instáralas lo antes posible. Si nunca has apagado tu smartphone y si desde que lo tienes nunca lo has formateado, este cuarto punto puede interesarte. Y es que apagar tu teléfono unos 30 minutos cada semana te permitirá disfrutar de una mejor experiencia, ya que aún estando en modo reposo, todos sus componentes funcionan en segundo plano, es decir, funcionan 24-7, por lo que es vital darles un descanso para mantenerlos completamente funcionales durante muchos años. De igual manera, tampoco viene mal formatearlo cada cierto tiempo. Lo aconsejable es restablecerlo a modo de fábrica cada 6 meses, ya que esto no solo te permitirá deshacerte de los archivos que no te interesan, sino que a la vez dejarás el software como nuevo. Al principio puede que sea un poco abrumador, pero te aseguro que le darás una nueva vida a tu smartphone. Eso sí, si no sabes cómo formatear tu equipo y necesitas ayuda, puedes escribirme con total confianza al Instagram. Vamos, entre todos nos ayudamos. Y pasamos a la última falla que puedes estar cometiendo con tu smartphone, sobre todo si vives en Latinoamérica. Y es que conectarte a redes Wi-Fi sin contraseña es un error fatal que puede amenazar tu privacidad, ya que este tipo de redes se pueden crear a partir de computadoras o dispositivos específicamente diseñados para atacar tu privacidad. Por lo general te darán una conexión estable y funcional, pero es probable que también accedan a tus datos. Así que ten mucho cuidado. Si ves una red Wi-Fi pública y abierta que no es común en la zona y nadie la conoce, es mejor no conectarse. A no ser que no tengas nada importante en tu teléfono, cosa que veo poco probable, porque eres un suscriptor de este canal y te has quedado viendo este video hasta el final. Muchas gracias por eso. ¿Cuántas de las fallas mencionadas sigues cometiendo? ¿Qué error te llamó más la atención? Deja tu respuesta abajo en los comentarios. Si el video te ha gustado por favor deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. También sígueme en mis redes sociales, los enlaces estarán apareciendo abajo. Yo soy Leonardo o Tecnopédico y nos vemos a la próxima. Chau! 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 Chau!